Calero Marinas es una empresa familiar canaria con más de 30 años a la vanguardia en la gestión de puertos deportivos. Creamos espacios icónicos dedicados al turismo náutico en Canarias, la ruta de navegación más relevante del planeta y nexo de unión entre el continente europeo y americano. Con más de mil amarrés en tres localizaciones, el único varadero de superyates del archipiélago y una superficie comercial superior a 20.000 metros cuadrados. Calero Marinas destaca gracias a la cuidada ejecución de los más estrictos estándares de calidad, el compromiso con la sostenibilidad y el respeto por el entorno. Fuerteventura, con una localización marítima clave, parajes naturales únicos y las mejores playas de Europa, demanda una marina de calidad, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, que permita atraer y explotar un turismo náutico de alto nivel, merecido como reconocido un destino turístico internacional. Promovida por Calero Marinas y diseñada por el reconocido arquitecto Néstor Pérez Batista, Marina Jandía se inspira en la arquitectura tradicional canaria. El proyecto pone a disposición de la isla un completo abanico de servicios náuticos, 310 amarres de amplio rango, que van desde los 6 hasta los 50 metros necesarios para recibir a superyates y una moderna superficie destinada al ocio, el comercio y la restauración. Calero Marinas abre nuevas oportunidades en Fuerteventura. Súmate a Marina Jandía.